¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que vives aquí? Cuando lo encuentres, no le des muy fuerte. Lo intentaré. En serio, ten mucho cuidado. Adiós. Vale, hacia la puesta de sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Uf, genial! ¡Uf, qué es esa peste! ¡Uf, es reciente! Ya, pues no. Ahí te pudras. Qué bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué bien. No, no, no. Puedo llegar antes del atardecer. Más me vale llegar antes del atardecer. ¡Qué mierda! Sí, de cabeza al abismo. Los tenemos a las puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gos believing! ¡Gracias! ¡Gracias! No funcionan. 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 No funcionan.